Que si me encantas, no sé por qué, tú tienes duda Yo te demuestro, lo que yo siento, mis sentimientos, mis sentimientos Bella princesa, de ojitos negros, de pelo largo Eres perfecta, y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré, porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no puede estar sin ti Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así?